Lucero entró al mundo de las pasarelas para salvar a su hermana. No tengas miedo. Pero su belleza las atrapó en una red de trata de blancas. Esa mujer corre peligro. ¡Ay, Dios mío! Traficantes del vicio. Estreno viernes 13 de agosto, 11 p.m. Este 8 Pacífico. Por Cine Latino.